Muy contentos, ¿cómo estás? Muy contentos, hermosa, muy contentos. Yo creo que siempre un proyecto es muy vencido y es maravilloso. Y detrás de él y delante de él siempre vienen propuestas y cosas muy lindas, con una renovación absoluta de la comedia, porque obviamente estamos en el contexto de lo que fue la hora pico, pero en otro proyecto se llama Tal Paracual, y entendiendo que la comedia ha ido evolucionando en estos tiempos, y más ahora que nos encerraron dos años y las plataformas digitales nos mostraban tantas cosas y tantos programas de televisión de todos los géneros, y creo que le va a gustar mucho a la gente, porque aunque es una comedia muy para la familia e inocente, está muy dedicada para el contexto general de lo que ahora se va a generar. ¿Cómo ha evolucionado la Acacia? ¿Cómo ha evolucionado? Tiene sus historias de vida, de amor distintas. ¿Con el Nacolás? Tiene oracolás, parece que es el Corciano, bueno, no se suelta, tienen ahí una relación medio tóxica. ¿Cómo ha evolucionado este programa? ¿Cómo ha evolucionado el final? Pues mira, yo no pensaba para nada que me gustara la Acacia, yo estaba haciendo las cosas, me he dedicado estos años más a este teatro, el teatro musical, y un viernes había una llamada de Reinaldo López para provocarme que me veía este proyecto de la Acacia en la Acacia, con este proyecto que se llama Tal Paracuán, y finalmente me quedé pensando, ah, mira, qué interesante será, no lo ve, no lo ve, sonaba muy padre poder trabajar con la acacia, porque suelor Reinaldo, que a todos nos catapultó de alguna manera con los programas que hizo, y yo también me quedé muy padre, que se pudimos hacer la otra vez, es, oh, y bueno, no se rito al revés, aquí estamos probablemente con una llamada de Reinaldo, nosotros también nos juntamos a conocer, muchos de ellos reciento, y por supuesto que nos hemos distanciado, pero creo que siempre ha prevalecido, y por todas las cosas hay que confiarse, y por esteuesto sonó, y por todas las cosas que no se aprovechan, pero no de ahorita, no por el problema de la acompanhada, no por el proyecto que nos hablamos, nos hablamos desde hace mucho tiempo atrás, y estamos al pendiente, y es un tanto la una a la otra, que ahora se diera más, Yo sé que tenemos una relación súper bonita, pero es el pasado y siempre es una diferencia de la gente. ¿Tienes un mayor reto? ¿Hay nervios? ¿Cómo reciben la gente? Por supuesto que hay nervios, porque como usted nos platicaba, la comedia cambiaba, las generaciones han cambiado, los gustos han cambiado y la manera de hacer comedia cambiaba. Entonces, aunque el programa se fuera adecuado a los nuevos gustos, siempre te quedas con esa luna. Lo que más quieres es que el público lo entienda, lo acepte, lo abraza, sí. Pero también estamos viviendo una generación de cristal, en la que hay ciertas cosas, como lo que decíamos en la conferencia, que ya no se cuentan, que se sienten como ofensivas, aunque uno lo quiera hacer, que se puede sonar como les permite. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, aunque al menos que la gente sienta el motivo de prensa, al contrario, es un programa para que el público sienta, y está dirigido sobre todo para las familias. Y, como lo decía el costeño, es para que se sientan en torno a la televisión. Eso es todo lo que tengo, no hay más que hubiera pasado en este multiverso, donde estamos ahora, pues me da mucha terror, porque siempre estuve detrás de un sueño, un proyecto, una ilusión, el trabajo y tal. Y aunque ahora lo veo desde otra perspectiva, en un contexto más analizado, también me ha gustado, me ha disfrutado mucho, incluso los cambios que le ha hecho el personaje. Lo disfruto mucho y creo que todos los proyectos son una bendición. Entonces, está padre, es maravilloso tener trabajo, es maravilloso volver a estar, es como estar en casa de vuelta. Entonces, todo ha sido muy lindo, la verdad, y todo fue muy orgulloso en el proceso de grabación. Entonces, ¿qué tal cosa tú consideras que Andrés, o la cara de Andrés, ha impactado justo en este proyecto, en su vida también? ¿Y qué palabras tienes ahorita por su estado delicado? Entonces, lamento mucho su estado de salud, espero que, porque de todo se encuentre pronto y muy bien. Y la verdad es que para nosotros fue en Guateaguas, porque él era la figura y nosotros éramos así, pues quienes apenas estábamos empezando y buscando una oportunidad televisiva. Entonces, que el hecho de que Andrés García estuviera con nosotros, nos apadrimos, yo, como ves, mucha fortaleza para que Laura Pico empezara a descundar con esa fuerza, que es lo mejor que se necesitaba. Entonces, pues muy agradecidos con él, porque su presencia en esa época, pues fue totalmente un parque de aguas para que Laura Pico.